Ellos duran más de tres horas con el trancado, le dieron muchos golpes. Dicen que se lo llevan para Cahoba y dicen que lo llevan para el palacio. Cuando hubo la persecución, uno se pegó a la puerta, le ratillaron pistola para que uno no se pegue. ¿Hubo disparo? No hubo disparo porque lo causan de una pistola y de un atraco. ¿Cuándo ocurrió el atraco según la policía? Según ellos dicen que él atraco a una gente, no sé, no tengo acceso a ese caso. Es que se lo llevaron con vida, que sea lo que Dios quiera, pero con vida. Él se entregó. Él se entregó con vida y salud. Él se entregó. Él se entregó a laivosidad. Él se entregó. Él se entregó. Se entregó. que se tiraron para arriba, desarmaron la bocina todo, y escuchen un estetero, y no se puede decir, ya ven. A él, dándole go. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Bien. Bien. Hey. Bien. Hey, lo quiero. Bien, pero nosotros tenemos que un pleno antes. No, pero claro, sólo se me da. ¡Que me lo llevan! ¡Que yo soy tu mamá! ¡Que yo soy tu mamá! ¡Que yo soy tu mamá, que no lleno que no me lo maten!